Hola, buenas noches Vicente. Bueno, primero de todo, ánimo. Y segundo, bueno, ¿qué se le dice a un vestuario que entra roto? Los que hemos estado allí hemos podido escuchar incluso los llantos de los jugadores al terminar el partido. ¿Qué se le dice a un vestuario que está en segunda? Bueno, muchas gracias en primer lugar. Es difícil, es difícil. Por un lado es muy complicado el saber qué palabras utilizar, pero por otras también te lo ponen fácil porque los chavales se lo han dejado todo lo que tenían, el máximo que tenían. Lo han puesto al servicio del equipo, del club, en este caso del entrenador. Y si no hemos sido capaces de conseguirlo, no ha sido porque ellos no lo han intentado y se han dejado la vida en el intento. Evidentemente, pues es difícil intentar animarles y, bueno, al final la vida continúa y uno no se tiene que parar aquí, tiene que pensar mañana ya en los próximos retos. Evidentemente, tenemos todavía un partido por delante, el de Pamplona, y tenemos que intentar terminarlo de la mejor forma posible. Pero, bueno, a partir de ahí, pues a pensar ya en los nuevos retos. Y no hay más en seguir. Uno no se puede estancar ni quedar en el pasado, por supuesto. Buenas, mister. Lo siento también por el descenso. He hablado de nuevos retos. No sé si se refiere a cambios de aires en un futuro. Y, en segundo lugar, también me gustaría saber si cree que el Mallorca ha sido víctima de la mala planificación de la temporada. Yo, verás, entiendo perfectamente que podéis elegir, faltaría más, y desde el respeto lo digo, podéis elegir las preguntas que queráis. Pero, bueno, en este momento tan difícil y tan duro, yo creo que no sabéis exactamente la respuesta a la que va a ser. Entonces, bueno, preguntad lo que queráis. Pero, evidentemente, yo también responderé lo que crea conveniente. Y no creo que sea momento de hablar de nada más que no sea pedir disculpas, especialmente a mucha gente. He dicho antes también que al final uno es responsable de mucha gente, de toda la gente que tienes detrás para intentar conseguir este objetivo que teníamos la ilusión de poder conseguir, que sabíamos desde el inicio lo difícil que iba a ser por muchas circunstancias. Y, bueno, pues desde aquí aprovechamos para pedir disculpas a todos, pues toda la gente que confiaba en nosotros, que tenía pues puestas en nosotros todas las esperanzas para que consiguiéramos ese objetivo, sabiendo que era muy difícil. A los mismos jugadores, que al final pues yo como responsable no he sido capaz de hacerles encontrar ese objetivo. Y uno pues lo padece por ellos, porque has visto que han creído en ti hasta el último momento y han llevado a cabo pues todo lo que, o de la mejor forma que han podido, todo lo que le hemos pedido, ¿no? Entonces, bueno, pues pedirle disculpas a los jugadores, a todos los que forman esa familia de Mallorca, del club, pues todos y cada uno de los trabajadores de Mallorca. Decía antes que están todos muy afectados porque además sienten mucho el escudo y sienten mucho pues como suyo propio el club, evidentemente. Y, por supuesto, sobre todo a los aficionados, a los aficionados que han estado ahí empujando pues todo este trayecto hasta día de hoy, que han creído en nosotros y desgraciadamente pues no hemos podido darles lo que ellos merecen. De verdad que lo sentimos mucho y, ya digo, como responsable toda la gente que tengo detrás, pues no tengo otra cosa que pedir disculpas. A partir de ahí, pues ya pensaremos en otras cosas que no creo que sea el momento ahora de pensar en nada más, que no sea eso. ¿Quiere preguntar algo, Elena, porque sigue con él y así ya vamos a otro? General Moon. Elena, te tienes que desmutear tú. Desmuteate, Elena. Bueno, no, ahora vuelve, Elena, no te preocupes. Ahora, ahora. Bueno, va a la lucha en el trives. Ahora volvemos, Elena, contigo, no te preocupes. Lucha en el trives. La cadena es tu pez. Hola, míster. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches ya. Ánimos también. Gracias. A todos. La situación ahora, incluso con esta situación sin público, ahora mismo hay, fuera del campo, hay aficionados que han querido ir a aplaudiros. En una situación así reconforta un poco saber que, aunque ahora todos estén dolidos, se sigue teniendo ese cariño por todo lo que se ha logrado y que da la sensación, incluso, de que llegar vivos a este tramo de competición, da la sensación casi que ha sido un milagro para el equipo. Bueno, ha sido muy difícil, sí, llegar a este tramo final. Yo creo, mira, al final el partido creo que ha sido un calco de lo que ha sido la temporada en sí, donde creo que en general, evidentemente, después por las circunstancias, pues el partido se va a parar a otra cosa, ¿no? Pero creo que se ha hecho un buen partido, donde en un momento determinado incluso has podido dejar el partido medio solventado con el 1-0, con una acción muy clara, que incluso con el 1-1 has tenido opciones de poder medir el segundo y que al final han habido unos errores en un área y en la otra que al final determinan un resultado. A esto le sumas que creo que no hemos tenido nada de suerte, pues en todas las circunstancias de pagar, de expulsiones, de penaltis, de… bueno, no hemos tenido nada de suerte sin ser ninguna crítica a nadie. Y nos ha faltado, pues también en un momento determinado, pues como el balón del palo de Salva, pues tener esa pizca de suerte también cuando hacemos las cosas. Yo creo que el partido, ya digo, ha sido un calco de lo que ha sido la temporada, donde la sensación siempre ha sido de que por los méritos y merecimientos de los jugadores, siempre hemos merecido más de lo que hemos obtenido, pero la realidad es que no nos ha alcanzado, desgraciadamente. Y cuanto a lo que dices de la gente, por supuesto, muy agradecidos, yo especialmente también muy agradecido a la gente, porque hemos sentido siempre desde el minuto uno, no ahora, sino en segunda división B, en segunda división A, en muchas circunstancias diferentes, y ahora en primera división. Hemos sentido el cariño y el empuje de la gente. Y yo creo que al final, sobre todo viene dado porque la gente es inteligente en ese sentido, ¿no? Además, estamos hablando de una afición, pues que de un club con mucha historia y con mucho pozo ya y que ha vivido muchas cosas y, bueno, pues ven que los que hemos estado ahí nos hemos dejado la vida en todo lo que hemos hecho, desde el primer día hasta el último. Nos hemos dejado la vida. Entonces, cuando uno se deja todo y más de lo que tiene, pues normalmente, no todos, no todos, faltaría y hay que respetar la opinión de todo el mundo, pero normalmente la mayoría de la gente te lo agradece, te lo valora y no te pide más porque sabe que no lo puedes dar. Sí, mister, bon vespre. Jo li volia demanar, venen de dos anys, on avui tal vegada sigui el vespre més trit, en sap que vosaltres en el Mallorca, perquè saber d'un doble cens, saber de dinàmiques molt positives, jo li volia demanar, xerava de nou reptes, no li demanaré ni en canvi d'aires ni res, però si dient la dinàmica dels clubs, de l'entitat, de l'entorn, una mica s'etrenca aquesta dinàmica. Com se fa a partir de demà? Com torna a sortir el sol? Un poc també, des del seu punt de vista, com ho enfocaria aquest nou reptes dels que xerrava per aquest Mallorca? Sí, al final la línia entre aconseguir una cosa o altra és molt estreta, i no parlo d'ara en aquest moment, que al final, fixa't, perquè poc no ens va arribar. Crec que ha mereixut més, però la realitat és sisa. Però és que tant en segona divisió o B, qualsevol partit que no hagués estat fi o no hagués tingut tot el que hem tingut de cara, se te podria haver anat també al traste, el que vàrem aconseguir, i en segona divisió exactament igual, fixat tot el que haguéssim de fer. No ens oblidem que sí, que a segona divisió B, en principi, teníem esa obligació, perquè érem l'equip més potent en moltes circumstàncies, i l'equip no va fallar, va ser el millor equip en el grup tercer en casa, en números, va ser el millor equip en el grup tercer fora de casa, o sigui, varen ser millors en casa, varen ser millors fora de casa, i varen ser després els millors en el pleiòps perquè quedarem campeons de segona B. Llavors, evidentment, ho farem tot molt, molt, molt bé, rosant la perfecció. Però que en qualsevol cosa que s'haver doblegat, potser no ho hauràs aconseguit. Després, en segona divisió A, no s'oblidem tampoc, no? Al final, molt de treball, moltes dificultats, tenint i lluitant en equips molt potents, moltes coses que no parla d'història, perquè possiblement allà estàvem nosaltres per damunt de tots, però, desgraciadament, el futbol no és sol, això, a l'hora de competir. Doncs varen ser un equip, no sé si crec que el segon millor equip fora de casa, o sigui, en casa, perdó, crec que és el segon o el tercer millor en casa, i varen ser el 10 o l'11 fora de casa. Tornarem a fer números que, per a el que a nosaltres se nos podia demanar, crec que varen ser excepcionals. I pujarem a primera divisió quedant quins en la classificació. Doncs fixa't això també si és complicat, no? Clar, fins a aquest moment s'ha anat tot enredor, en tots els sentits, i l'equip, en números, en casa, fora, i tots els números que pogués voler treure, i això és objectiu, ho ha fet molt, molt bé. En un any, evidentment, la dificultat era molt major, perquè estem a primera divisió, i en Caixina, pràcticament, hem estat fins a l'última jornada, i fixat per què poc no aconseguim, no sé, dir-li com vulguis, un miracle o el que sigui, posar-li el qualificatiu que vulguis. Però la realitat és que, al final, desgraciadament, no ho hem aconseguit per poc, i la vida continua. I quan dic-ho dels nous reptes que em preguntava també abans, jo me referís a que la vida continua, i així uno no se pot parar, no se pot estancar, i n'hi ha que seguir. I demà, doncs, me comentaven el dubte de si entrenàvem demà, i per suposat que entrenem demà. Demà no anem a variar res, demà anem a fer exactament el que tenim previst, entrenarem demà, entrenarem després demà, i anirem amb tota la il·lusió, evidentment tocats per aquest desè, però anirem amb tota l'il·lusió, totes les ganes i en el treball que n'hi ha de fer fins a l'últim dia. I a això me referís, no?, que casa no para i ho he de agafar energies noves i tirar cap endavant, que, per sort o per desgràcia, el futbol no sempre són tot alegries. És veritat que, com dius, venim de ser molt guanyadors constantment, en casa i fora, i, bueno, doncs, ara hem tingut este paró, esta dificultat, però en Mallorca és un gran equip que, a més a més, a partir de demà tindrà que començar a treballar, però, bueno, està clar que va ser un equip potent de la segona divisió, precisament per tot aquest treball que han fet anteriorment. El fet d'haver pujat de segona B, de segona A i de segona A primera, doncs ha ajudat, no n'hi ha d'oblidar-se, ha ajudat a llevar deute, i molt, i va ajudar també, doncs n'hi ha una ajuda de descens a que se puga tindre un gran pressupost per la temporada que ve en segona divisió. Entonces, bueno, doncs n'hi ha de buscar sempre la part positiva, encara que pareix que no la té. Hola, Míster. Hola, Marta, què tal? Primer de tot, molt d'ànims. Gràcies. M'agradaria saber quina ha estat la clau d'aquests descens que ha fallat. Doncs, lògicament, han fallat moltes coses. Hem tingut moltes dificultats, com he dit abans. Hem tingut errors en un àrea, per a no rebre gols. Hem tingut errors en l'altra àrea per a fer, per a tot el que hem generat, que hem generat moltíssim més que la majoria d'equips. Fixeu-vos que de la part a baix som de sis, set equips. Tenim per darrere que han guanyat menys partits que nosaltres. El que passa és que al final nosaltres hem sigut un equip que normalment ha anat a per la victòria, que ha anat a generar, i ahir no m'està fins tampoc per a convertir tot això. A l'hora de buscar aquest equilibri no l'han trobat. I després ha fallat també el que he dit. Jo crec que, com he dit abans, ha sigut ixe dia on, en tots els partits, en la majoria de partits, totes aquestes circumstàncies que no depenen d'un, tampoc t'han ajudat mai. Normalment poc. O normalment si fem una balança ens ha perjudicat més que ens ha ajudat i s'ha pisca de sort també. Bueno, són moltes coses el que han fallat, però està clar que ho he de mirar les que depèn d'ell. I, bueno, evidentment s'han fet coses també que podíem haver fet millor. Però no perquè no ho hem intentat o ho hem volgut, sinó perquè, bueno, segur que passos d'arribar fins ahir. No, tenia la mano levantada. Ara, ojo, Raúl tenia la mano lletada. En troc. En Juan Ramón. O sea, en Marques sí o no? Marques en paz sí o no? No, pues en Juan Ramón. En Juan Ramón, pues. El micro. Hola. Ara, ara. Primer de tot, enhorabona ho anava a dir. Molt d'ànims per tu, també per els jugadors. I volia demanar-te, sobretot com estàs tu, mister, després d'aquests dies. Sí, doncs, sí, no, no, no. Uno no està bé per moltes coses, evidentment. T'ho agraeix molt. Sé que molts de vosaltres també esteu fastidiats avui i també us dono ànims a tots perquè, més enllà que pugueu fer el vostre treball i podeu incomodar a vegades més o menys en qualsevol pregunta, bueno, és la vostra tasca i, evidentment, també sentiu i teniu interès com el que més, no?, que això funcione i que estigui en la màxima categoria, està clar, no? I sí que molts d'ànim, especialment a tu, però a tots també. Doncs mal, com vas a estar? Doncs mal, fastidiat. Al final tens la sensació d'haver-li fallat a molta gent, que té moltes expectatives, posades en tu. No sols jugadors, aficionats, família, amics també, com dius abans, empleats del club, que han depositat moltes esperances en el teu treball i no has sigut capaç de donar-los el que volien, no? Entonces, tens aquesta sensació de frustrat un poc, de ràbia, però, bueno, jo crec que has de donar exemple, de mantenir-te des de la tranquil·litat, doncs intentar treure forces d'on no n'hi ha i donar ànima a tots i, bueno, doncs ja ho passarem on ho tenim que passar, no? Quan estiguem sols, ja passarem el mal trago i el mal rato i intentarem desahogar-se, per suposat.